Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos. El dictador Nicolás Maduro vuelve a generar polémica pues pese a la crisis económica que está atravesando el país, él decidió volverse emprendedor y anunció la apertura de su nuevo negocio en el Hotel Humboldt, ubicado a las afueras de Caracas, donde inaugurará un casino. Con su controversial anuncio de Hay que recaudar más para vivir más felices, nos preguntamos si su antecesor Hugo Chávez estará también más feliz en su plano astral por la decisión tomada por Nicolás Maduro. Esta decisión que viene a echar por tierra una lucha que se encargó de ganar personalmente Hugo Chávez cuando desapareció todos los casinos del país, dejando a miles de personas desempleadas. Quédate con nosotros para que te enteres de todos los detalles de esta controversial noticia y no olvides hacerla viral. Comencemos. La primera pregunta que surgió en torno a las personas que frecuentan diariamente el famoso Hotel Humboldt, tras conocer el anuncio, era si en realidad se podrá reinaugurar el hotel ubicado en el Ávila. Unos rayos de luces LED de color verde que se desplegaron desde el Hotel Humboldt y alcanzaron parte de Caracas en diciembre, hicieron creer que sí. El histórico y uno de los principales atractivos turísticos del paseo en teleférico hasta el Ávila, ubicado en la cima del Cerro Capitalino, finalmente estaría listo para ser disfrutado por el público en su totalidad. Todo parece indicar que la reinauguración estaría disponible en cualquier momento y se fijó enero de 2020 como la fecha para lograrlo. Sin embargo, en un recorrido por los alrededores, algunos trabajadores indicaron que el hotel abriría sus puertas al público en el mes de febrero. Fue la última indicación que recibieron. Incluso, ya se pueden observar carritos dispuestos para el traslado desde la estación del teleférico hasta el hotel. ¿Pero qué fue lo que ocurrió en diciembre? Bueno, de acuerdo al personal que elabora en el teleférico, las celebraciones que se hicieron tendencias en las redes sociales fueron un par de ensayos privados. Algunos se atrevieron a asegurar que se trataron de eventos que contaron con la asistencia de hasta 800 personas y botellas de licor de hasta 300 dólares, además del uso del casino. Uno de ellos sostuvo que el festejo estuvo a cargo de la nueva administración del hotel, entre la que destacaba un hombre que falleció a los días en un accidente aéreo. El empleado agregó que será imposible poner al 100% de su funcionamiento las instalaciones del Humboldt, debido a una leyenda sobrenatural que reposa sobre él e hizo énfasis en lo ocurrido. Un obrero que escuchó la conversación dijo que el Humboldt solo estaba siendo utilizado por militares de alto rango en paseos breves junto a algunos acompañantes. Solo lo están usando para eso. Dicen que los precios para hospedarse o reservar cualquier fiesta podrían verlos en las páginas web, pero yo sigo dudándolo. Dijo al pedir no ser identificado por seguridad. Durante una locución el pasado viernes, Nicolás Maduro anunció que en las instalaciones del Humboldt operará un casino en el que se podrá apostar con Petros. Las declaraciones llegan en medio de la peor crisis hiperinflacionaria del país y luego de que el régimen haya intentado poner a prueba el uso del petro, ilegalmente implementado por no contar con la aprobación del Parlamento Nacional a través de una bonificación a los pensionados. Y haciendo memoria nos recordamos que las palabras del fallecido Chávez, quien advertía hace varios años atrás, por ahí están los bingos y los casinos, ese es otro tema al que tenemos que entrarle. ¿No? En firme, cuánta gente hay por ahí enriqueciéndose con esto y cuánta ilegalidad. En aquella época los cierres de casinos y bingos a escala nacional dejaron a 100.000 venezolanos desempleados. Entonces, el gobierno de Chávez alegó que las deudas acumuladas entre los años 2003 y 2009 por regalías y multas que sumaban 635 millones de bolívares. Además, el sinfín de ilegalidades que se escondían en estos lugares de apuestas. Sin embargo, también se retiraron los permisos de funcionamiento a establecimientos que estaban al día con sus pagos. La lucha del fallecido presidente socialista empezó en el año 2007, cuando poco después de ser reelecto anunció que iría en contra de todas las casas de apuesta. Tomaré las medidas necesarias para eliminar los sitios de prostitución, ventas de drogas, casinos y bingos. Estos últimos frecuentados por personas de clase alta, señaló el entonces mandatario. Hoy en día, luego de hacerse público el anuncio de Nicolás Maduro, varias han sido las reacciones preliminares sobre la idea del dictador de abrir un casino en el Hotel Humboldt en Caracas. Dimitris Pantoulas, arroba de Pantoulas, consultor político, dijo Espero que todos tengamos claro ahora que el gobierno de Maduro no es de izquierda, ni siquiera de cerca. Es más parecido con la Cuba de Batista que con cualquier otro gobierno. Me pregunto, ¿cómo ahora los mercenarios intelectuales pueden justificar a esta Venezuela de Batista? Dijo en referencia al dictador cubano Fulgencio Batista. Ninoska Torcat, arroba Ninos Kax, conductora del programa Zona Musical Recargada, expresó El caos en la economía de nuestro país no le importa a nadie. Por un lado, Guaidó quiere recuperar la asamblea y Telesur. Por el otro, Maduro quiere abrir casinos en el Hotel Humboldt e implementar Petro en todo. Mientras tanto, el pueblo sufriendo. Nelson Muñoz, arroba Nelson, guión abajo, Muñoz LB, fundador de Arroba Questionnaire News, experto en CEO, mencionó El Hotel Humboldt fue una idea absurda en su tiempo. Gastar dinero en reabrirlo en medio de la catástrofe nacional que sufre Venezuela es más absurdo. Y poner un casino que cobre en Petros es el remate de esta oda a lo absurdo. Y mientras tanto, los indicadores económicos advierten que para este año 2020, ni las cajas CLAP nos salvarán del déficit alimentario agudizado por el régimen de Maduro. La ONG Ciudadanía en Acción reportó un déficit alimentario de 62.6% en todo el territorio nacional. El director de esta organización, Edinson Arciniega, explicó que para satisfacer los requisitos alimentarios de cada venezolano a partir de los 36 kilogramos de pesos, se requieren de 1.177.000 toneladas métricas de alimento per cápita. Para diciembre de 2019, la disposición alimentaria cerró con 600.000 toneladas menos, es decir, sin el 40% del requerimiento nutricional nacional. Precisó que los venezolanos han sustituido la carne, huevos y lácteos de su plato, cuya disposición es de 5.2%, 3.2% y 1.7% respectivamente en todo el territorio nacional, por cereales que representan el 49.9% y tubérculos que representan el 18% de la disposición nacional, por cada 36.74 kilogramos de peso per cápita. La principal iniciativa estatal para solventar las carencias alimentarias es el programa de los comités locales de abastecimiento popular, mejor conocidos como los CLAP, programa que redujo los suministros en un 60.38% y, además de eso, este programa no cubre las necesidades nutricionales de los venezolanos, tomando en cuenta las recomendaciones nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. Entre enero y diciembre de 2019, el CLAP cubrió solamente el 5.8% de la distribución alimentaria nacional, mientras que los mercados representan el 29.7% de dicha distribución, un 61% de la demanda permanece sin cubrir. Es la disminución de la distribución de alimentos y la calidad de los mismos lo que incrementa las cifras de desnutrición, tomando en cuenta que para ese año el 83% de las familias venezolanas dependen de la caja CLAP para alimentarse según el monitoreo de data análisis. Los subsidios estatales no satisfacen las necesidades de los sectores económicos que deberían. Lo mismo sucede con los combos proteicos y la operación pernil. Para diciembre hubo 5.1 millones de cortes de cerdo distribuidos por la operación pernil en las parroquias centrales del país, mientras que las más lejanas recibieron solamente 533.345. Los combos proteicos contienen hasta 8 productos, 3 de los cuales suelen ser de alto contenido proteico y 5 suelen ser hortalizas frescas. Este combo llega al 51.32% de las familias en las parroquias centrales y al 9.02% de las familias en las parroquias periféricas. Esto repercute directamente sobre las poblaciones más vulnerables, entre estos niños, adolescentes y ancianos. Estos últimos son grupos con riesgo de desnutrición por cambios fisiológicos, sociales, económicos y psicológicos relacionados con el envejecimiento de acuerdo con la compañía farmacéutica Novartis. La malnutrición está presente en más de la mitad de las defunciones en los niños, aunque esta no sea siempre la causa directa del deceso, según la Organización Mundial de la Salud. Este riesgo aumenta en el contexto de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Mientras tanto, y para apretar más al pueblo, Maduro también ordenó el reajuste de los precios de los servicios públicos y exigió No permitir que las tarifas se rezaguen. Que no se rezaguen las tarifas de ningún servicio es un error. El pueblo quiere pagar sus servicios y recibir un buen servicio. Ahí tienen que estar las tarifas, tienen que garantizarlo mes por mes, dijo. Y en este sentido señaló que los servicios públicos deben ser de calidad y que tienen que pagar más el que más gane. Tenemos que instalar el mejor internet del mundo, algún día tiene que ser gratuito para el pueblo. Que pague más el que más gane, ¿a Coto? Y así llegamos al final del video por el día de hoy. Ha sido un placer contar con tu compañía. Recuerda, esto es Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.